Hay tres cosas que pueden hacer de una película normal a una película muy interesante o excelente, suponiendo obviamente que el guión y la historia sean muy buenas. Número uno, los actores, y creo que esta película los tiene. Número dos, sobre todo en una película de acción, los efectos especiales, y también creo que... What the... Hay tres cosas que pueden hacer de una película buena a excelente o muy interesante, suponiendo que el guión y obviamente la historia sean buenos, me refiero a las películas de acción. Número uno, los artistas. Si los actores son buenos y son muy conocidos, va a jalar bastante y creo que esta película lo tiene. Número dos, los efectos especiales y que no abusen de ellos y creo que esta película lo tiene. Y número tres, la forma en la que sincronizan el soundtrack con toda la película en los momentos cúspides y creo que esta película lo tiene. Yo soy Inés y bienvenidos a una nueva review de Baby, el aprendiz del crimen. Vamos a empezar con el director que aunque no ha hecho muchas cosas, creo que lo poco que ha hecho es muy interesante y lo poco entre comillas. Hay una película que me gusta mucho de él, él es Edward Wright, se llama Shown of the Dead. Es una de mis películas favoritas de zombie. Yo soy un fan de los zombie nivel medio, digamos que no me fijo tanto en los nombres de los directores y todo este rollo, pero me vengo enterando que él fue el que hizo esta película cómica que le salió muy, muy bien. Es una película británica. También hizo otra de mis películas favoritas, sobre todo de videojuegos, Scott Pilgrim vs. The War. ¿Se acuerdan de esta película? Genial. Bueno, pues él también hizo esta película. Y bueno, de las cosas más interesantes de la peli está el cast. Definitivamente está muy bien escogido. Creo que Ansel Elgort, este chico que ha estado en las películas cursis de Bajo la Misma Estrella, que tuvo muchísimo, muchísimo éxito. También lo vimos en Divergente, lo vimos en la película de Carrie, que creo que ahí fue donde se dio a conocer. Yo ya ni me acuerdo. Pero es un buen trabajo, le queda bien. Es un poco acartonado el chavo, como que sin facciones, pero es su estilo y sabe hacerlo bastante bien. Tenemos también a Kevin Spacey, que cumplidor su trabajo. Pensé que iba a ser algo más, simplemente queda incumplidor. Siempre es bueno ver a este señor. Lily James, esta chica de ensueño, que bueno, pues es la chica de, pues de Baby. Me gustó todo, cómo actúa, cómo medio sexy, sexona la niña. No sé, tiene un no sé qué, de no sé cuál, que te vas a enamorar de ella luego, luego que la veas. Tenemos también a Jon Hamm, que hizo su chamba. Jon Bertal, que lo vemos en Walking Dead, que creo que también hizo su chamba. Eiza González, esta mujer que ha estado en algunas tenelovelas mexicanas y que ahora, bueno, pues ya salta a Hollywood con esta película. No sé si haya hecho alguna más ahí en Hollywood también. Pero bueno, pues también cumplidora. Pero creo que el papel que más destaca es el de Jamie Foxx. Este cuate así como que vas a odiarlo un poco en momentos. Y bueno, pues fue el que más me gustó de todos los personajes. Creo que fue el que más le echó ganas, el más pulido. Y sobre todo cuando tú sientes una aversión por el villano, es que lo está haciendo bastante bien. La película trata acerca de un chico apodado Baby, el cual tiene que conducir para unos mafiosos. Él tiene un problema auditivo muy fuerte. Él tuvo una especie, pues, de choque. Y en ese choque le quedó el oído mal. Tiene un zumbido muy fuerte. El cual, bueno, apacigua, digamoslo de alguna forma, con la música. Así es que todo el tiempo vas a verlo con sus audífonos. De hecho, un toque muy especial es que usa los MP3, estos iPods. Y gracias a esta película se volvieron a poner de moda estos pequeños dispositivos. Y se vendieron en porcentaje en 980%. Imagínate nada más cómo está este rollo. La gente que no los conocía decía, oye, yo quiero uno de esos. Y bueno, pues, se puso de moda esta cuestión. Ahora, él tiene que cumplir estar ahí. Está un poco desencajado porque él es un chavo jovencito que se viste muy diferente. No parece mafioso. Hay una razón muy específica por la cual está ahí conduciendo para ellos. Y bueno, pues, tiene que cumplir cierta condena. Que ya te irás enterando a lo largo de toda la trama. Además de los actores, otra cosa que destaca son las persecuciones. Me gustaron mucho. Hay dos en específico. La primera y una que no necesariamente es con autos. Es a pie. Este cuate es buenísimo, buenísimo manejando este baby. Es por eso que es contratado de alguna manera por Kevin Spacey. Y bueno, no llegan a ser tipos rápidos y furiosos. Pero sí llega a parecerse mucho a las películas de Born Supremacy. Sin tanto efecto especial como lo hace Guy Ritchie en estas películas como Snatch o Rock and Rolla. O tal vez Michael Bay y sus cámaras, Shakey Cam y todo el movimiento y todo eso. No. Es algo más de la vieja escuela. La sincronización de la música con lo que estás viendo. Pah, machea, perfecto. El lip-sync. ¿Han visto estos programas de lip-sync donde van a cantar los actores y, bueno, hacen algo como, no sé, Jamie Foxx cantando algo de Katy Perry y cosas así por el estilo? Bueno, aquí hay mucho lip-sync. Es muy interesante cómo este chavo logra transmitir, o más bien el director logra que se escuche la música y que se vaya sincronizando con cada una de las escenas de manera perfecta. Hay veces que funciona en películas y hay veces que como que se siente demasiado forzado. Aquí estuvo perfecto. La combinación de un adolescente con matones parecería muy extraña porque este chavito se ve bien. Y, bueno, toda la gente que está al lado de él, pues es mala, 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 malota, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar el por qué está ahí. De hecho, creo que ese es uno de los puntos débiles de la película, que no explican exactamente qué pasó o la razón por la cual él tiene que hacer esos trabajos ahí. Entonces, desencaja, pero quedó perfecta en la historia. Si te gustan las persecuciones, si te gustan los soundtracks, si te gusta la adrenalina, esta película es una combinación perfecta. Así es, sobre todo la música setentera y ochentera que está por ahí. Más setentera, digámoslo así, que combina de manera maravillosa cada una de las canciones bien escogida. Hay una de Queen por ahí muy conocida, no más bien muy desconocida. Digamos que son lados Bs de buenos discos que a lo mejor cuando dices, oye, ¿esta canción dónde está? Sacas tu Shazam simplemente para ver cuál es la rola. Los puntos malos, pues tal vez para algunas personas pueda parecerles muy, pero muy estruendosa. Una película muy ruidosa, combina un soundtrack de manera totalitaria. Digamos que si no tuviera la música, yo creo que le quitamos el 50% a esta película. Y hay gente que a lo mejor no soporta todo el tiempo estar escuchando y escuchando y escuchando música en este caso, ¿no? También podríamos decir que es una historia de ficción. En un momento dado vas a decir, ay, eso cómo cree, no puede ser. Es ficción. El romance que hay ahí también es ficción. No puede pasar una chica tan linda, tan, no sé, tiene un algo ahí y luego que se te acerque y todo lo que sucede con este chico no pasa en la vida real. Me faltó un poquito más de trasfondo a la historia de Baby y qué sucedió bien, por qué se quedó así con el oído. Creo que estuvo bien explicado, pero la relación con Kevin Spacey me hubiera gustado que fuera un poco más estrecha. Por cierto, Kevin Spacey se quedó corto, ya lo había dicho, y creo que ahí desaprovecharon a un gran actorazo como él. Le vamos a poner a esta película, nada más y nada menos, por cierto, antes de eso, hay cuatro calificaciones, o más bien cuatro clasificaciones que yo tengo. Que es película mala, que es ya lo que califico de 1 al 5. Película Palomera, que tiene pues su propia métrica del 1 al 8, digámoslo así. Película Palomera Plus y película excelente ya del Oscar, lo que quieras. Yo esta la tengo en película Palomera Plus y entre esa clasificación le vamos a poner un 7.9. 7.9 a una película que estoy seguro que en unos 10 años va a poder ser como que una película de culto para los adolescentes de 10 años para allá. Una película de esas underground. Pero, pues, esa es mi opinión. A mí me encantaría saber qué es lo que tú opinas de esta película. Y sobre todo, que me recomiendes alguna película de persecuciones que tú digas, esta te va a encantar, tienes que verla, es la mejor. Échenme su mejor gallo ahí en los comentarios. Y no se olviden, por favor, de pues entrar en mis redes sociales también, darles like, suscribirse al canal, activar la campanita. Y pues sobre todo, estar aquí presentes en el próximo review. ¡Chau, bye! ¡Chau, bye!